Tiempo Vamos a ver Armando viene, Armando Castillo Toca ahí para AFA, viene y se apoya Con Melkin Cáceres, la tiene ahí El cuadro de La Colonia Viene, levanta la vista al central Se la da ahí a AFA muy equivocadamente Y ahí como puede él todavía, ahora la roba El cuadro de Colombia, toca para donde está el número 10 Julián Julián la abre para donde se encuentra Ahí muy bien el gran cierre, ahí que le hace Paco Gudiel, que la manda al saque lateral Que pertenece al cuadro de Petén, saca Wilson Se equivoca ahí, Wilson La tiene Paco que rechaza ahí Juan que cabecea ahí Ahora se la da, ahora Nadie la baja, ahora si la baja Villalobos Muy bien este canche que le hace el cierre Ahí rapidísimo que es este jugadorazo ahí La manda al saque lateral que pertenece Al cuadro de La Colonia Ahí uno de los mejores jugadores Proviniente de Cabo Verdeano Del Yogo Bonito, vamos ahí También con uno de los mejores centrales Que tiene aquí el cuadro de Petén El colombiano ahí, haciéndole una marca ahí Fiera ahí Ahora va a sacar Villalobos ahí Se la da ahí el lateral para donde está Salá Salá la domina muy bien Mauricio le hace ahí la marca Junto con Juan Juan viene y rechaza y el árbitro dice Falta que pertenece al cuadro de La Colonia Falta que pertenece al cuadro Petenero ahí Que le levantaron la pata o el pie ahí ¿Cómo fue Maquito? Le dieron un hachazo señores a Juan Juan que quiso salir jugando Y pues en el despeje pues salió lesionado Juan Lamentablemente Para el equipo Petenero Vamos a ver si no es muy grave Esperamos que no porque Juan es un buen jugador Está haciendo muy bien las cosas En la defensiva del equipo Petenero señores Ya se levantó, está muy bien Vamos a ver Vamos a reponer el momento El árbitro dice que jueguen Viene bien Salá Rápido donde está el cuadro Petenero Que toca ahí La tiene el número 4 La tiene Levanta la vista Abre por la banda izquierda Donde está Wilson Castro La para muy bien Levanta la vista Se apoya otra vez Para donde está el número 6 Que es Mauricio La tiene Mauricio Mauricio vuelve a tocar ahí Donde está el cuadro De Peten Mauricio toca Donde está Castro Castro se la da a Julián Julián se la devuelve muy bien A Castro Viene Colocho ahí Falta Pues la llevó con la mano Dice Se la llevó con la mano Wilson Falta a favor A favor del equipo de la colonia Va a jugar Paco Francisco Gudiel Se la da donde está Joel Viene Joel en el medio Viene la domina Muy bien Joel Viene y se la tira larga El árbitro dice que otra vez Es falta Falta que pertenece al cuadro De la colonia Sigue las faltas A favor del equipo De la colonia Señores Viene ahora Va a tocar ahí Colocho que toca rápido Con AFA El árbitro que dice Que se termina La primera parte Tiempo cumplido El marcador Sigue 1 para el cuadro De colonia 0 para el cuadro Petenero Volvemos al segundo tiempo Y esto es partido No se vayan Y vénganse En el segundo tiempo No se pierdan la transmisión Que estaremos Llevándolos en el segundo tiempo Nos vemos Hasta el segundo tiempo Regresamos señores